¿Y qué sería de todo esto sin verlo desde el lado positivo? Por primera vez en mucho tiempo hemos dejado de mirarnos a un espejo. Hemos dejado del lado el individualismo para salir a nuestras ventanas y dar esperanzas a nuestros vecinos. Y así que no estamos solos en esto. Todo esto es más que un paréntesis, una pequeña pausa para que nuestro planeta se recupere y cicatrice de las heridas que hemos estado provocando estos años. Pero, ¿te has puesto a mirar al cielo? El cielo está más azul que nunca. Aunque no lo vea, siento que nuestros océanos salvajes están salvajes y vivos. Me puedo imaginar cómo brilla el agua dejándose llevar por el ligero vaivén de sus olas, al menos un poco más libres de plástico. Eso sí, estoy seguro de que estás sintiendo el aire puro. Puedo notar que me acerco a que se me acaricia la piel. Un aire más limpio y menos contaminado. Cuando acabe esto estaremos compartiendo cosas. Sentiremos cada detalle con mucha más fuerza y emoción. Pero poco, pero para el momento, cierra los ojos, sonríe y espera que comience un nuevo día. Todo salta bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!